La idea parte de una iniciativa conjunta, tanto por parte de Cruz Roja como por Alcampo, no siendo este el único proyecto en el que hemos colaborado, porque llevamos muchos años, pero sí teníamos interés en darle a este curso la importancia y centrarlo en los oficios del Ulta Fresco. Más que nada por las posibilidades futuras que tiene la gente de poder acceder a una formación de calidad y facilitar el acceso al empleo, a la formación. En resumidas cuentas, es una manera de colaborar con el entorno social. Porque es lo que en este momento el mercado nos está solicitando. Las empresas se leccionan por competencias, entonces nosotros tenemos que adaptarnos a lo que las empresas nos están demandando. El aparato de larga duración y gracias a la organización de Cruz Roja y conjuntamente con colaboración de Alcampo, pues nos han dado la oportunidad de volver a poder implicarnos en el mundo laboral. La posibilidad de que puedan contratarte. Yo entré con muy pocas cosas conociendo de panadería, con otra experiencia que tuve en otro trabajo, pero aquí he aprendido muchísimo. Me va a dar más experiencia. Es gente que o necesita el trabajo o tiene ganas de trabajar. Aquí lo único que se requiere es que tengan ganas de aprender y han venido con todas las ganas. Y con el tiempo que puedan integrarse y encontrar un trabajo y pues eso, plantearse un futuro. Y dan muy buenos resultados. Las personas consiguen mejorar su situación laboral, las empresas valoran que les aportamos profesionales que están cualificados, que tienen una formación y que están dispuestos y muy motivados para poder trabajar. La verdad que al Artifar nos remitimos y los resultados son muy positivos.